Amén, mi hermano, que el Señor les bendiga, estamos teniendo un poco de problema con el internet pero el Señor nos ayude, es de tremenda bendición mi hermano porque es una palabra hermosa y no se en que momento se corto pero dice el 20 que fueron ayudados contra ellos dice y los agarenos y todos los que con ellos estaban dice que se rindieron en sus manos porque clamaron a Dios en la guerra y le fue favorable porque esperaron en él y como decía mi hermano nosotros tenemos que aprender a esperar en el Señor porque ellos clamaron ellos pidieron auxilio ellos pidieron a Dios que le ayudaron cierto y me imagino que clamaron todos juntos mi hermano y así también nosotros tenemos que clamar a Dios ahora en este momento habemos un grupo de Dorcas cierto que somos somos mucho mi hermano para la gloria del Señor y muchas veces nos hemos juntado cierto en distintos lugares para para ayunar para poder clamar por una petición de oración porque así como estar cierto solita cierto en nuestros cuartos como nos dice la palabra del Señor también tenemos que orar congregacionalmente todas juntas también tenemos que pedir al Señor que nos dé fortaleza todas juntas pedir por aquel que lo necesita no solamente pedir por nosotras sino también por aquel que está enfermo por aquel que está necesitado por aquel que está débil porque no es con nuestra fuerza como decía el Corito cierto con la fuerza de su Espíritu Santo y que el Señor nos ayude a poder esperar en el Señor a poder tener esa paciencia cierto para poder esperar en el Señor porque el tiempo del Señor es perfecto y dice el veintiuno que tomaron sus ganados cincuenta mil camellos doscientas cincuenta mil ovejas y dos mil asnos y cien mil personas o sea lo que habían perdido en la guerra porque ellos iban cuarenta y cuatro mil setecientos y algo no eran muchos no eran muchos los que iban por una guerra pero el Señor le entregó a sus enemigos en sus manos mi hermano y dice y tomaron y cayeron muchos muertos porque la guerra era de Dios y habitaron sus lugares hasta el cautiverio que el Señor los bendiga que el Señor los ayude porque aquí dice una palabra muy importante mi hermano que el Señor lo ayude a entender esto que el Señor me ayude a entender esto a mí primeramente mi hermano porque la palabra siempre va a ser primero para el que está predicando así es Señor siempre y el Señor es bueno mi hermano porque el Señor siempre habla a tiempo y dice que la guerra era de él dice la guerra era de Dios cualquier situación mi hermano amado usted que está escuchando en la casita no haga la guerra que sea suya dice aquí que la guerra era de Dios cualquier situación mi hermano querido que usted esté pasando si está en enfermedad si está en la prueba si está en angustia si está desesperado a lo mejor si tiene crisis de pánico si tiene depresión si tiene cáncer sea lo que tenga en su vida mi hermano amado no lo haga suyo no lo haga suyo porque ellos aquí hicieron la guerra para ellos dice que la guerra era de Dios amén y nosotros tenemos a Jehová de los ejércitos mi hermano nosotros tenemos a alguien grande alguien grande que nos defiende mi hermano el enemigo nada te puede hacer si no es la voluntad de Dios para siempre nada, nada te puede hacer y tú tienes que tomarte de la palabra del Señor en esta tarde el Señor te dice que la guerra es de él que no es tuya no la tomes para ti y me dice a mí no es tuya la vida a lo mejor yo también estoy pasando proceso porque nadie conoce la vida del otro mi hermano nadie conoce por las distintas situaciones que pasamos mi hermano pero en esta hora te dice el Señor la guerra es mía yo peleo por ti y el Señor peleo por ellos el Señor peleo por el gobernador y por la tribu de manas peleo por ellos mi hermano y dice que le entregó la hierba en sus manos porque ellos clamaron porque ellos pusieron el clamor en ellos una oración pero también dice que esperaron en él así es Señor o sea nosotros tenemos que esperar en él tenemos que aprender que a lo mejor vamos a estar enfermos porque somos carnes mi hermano pero tenemos que aprender a esperar en el Señor que en su momento el Señor va a dar la sanidad y si no te quiere sanar gloria a Dios también porque tenemos que aprender a aceptar la voluntad de él no nos podemos mandar por nuestra propia cuenta mi hermano que el Señor nos ayude en esta tarde dice los hijos de la tribu de manas dice multiplicado en gran manera habitaron en la tierra de Bazán hasta Baal Hermón y Semir y en el monte de Hermón bendito Dios dice aquí que se multiplicaron miren como el Señor multiplicó a esta tribu que a lo mejor eran tan pequeñas cierto pero dice que el Señor la multiplicó en gran manera y dice y estos fueron los jefes de la casa de sus padres Efer, Isi, Elien, Asrien, Jeremías, Odavías y Jadiel hombres dice valientes y hombres esforzados varones de nombre y jefes de las casas de sus padres o sea el Señor nos vuelve a decir lo mismo mi hermano como decía al principio la palabra que eran hombres valientes y hombres esforzados o sea que eran varones de nombre dice o sea eran varones importantes pero miren lo que dice después porque es importante mi hermano leer toda la palabra porque es importante muchas veces no quedarse con un puro versículo porque el Señor abajo muchas veces nos quiere decir otra cosa y miren lo que el Señor dice en su palabra dice pero se rebelaron aleluya contra el Dios de sus padres y se prostituyeron siguiendo a los dioses de los pueblos de la tierra a los cuales Jehová había quitado de delante de ellos que el Señor nos ayude que el Señor bendiga su palabra porque aquel pueblo que el Señor los ayudó aquel pueblo que el Señor los defendió a lo mejor te quitó la enfermedad mi hermano a lo mejor te mantuvo te sostuvo te dio la fuerza a lo mejor te ha dado tantas bendiciones mi hermano como me las ha dado a mí como se las ha dado a mi hermana porque hermano hemos pasado tanto tiempo a lo mejor encerrado pero a nada nos ha faltado mi hermano nada hemos tenido en abundancia nuestra mesa para la gloria del Señor el Señor ha sustentado a sus hijos y dice que Él les dio ¿cierto? entregó la guerra en las manos de los israelitas pero que dice más abajo mi hermano dice que ellos se rebelaron en cuanto a Dios dice que se prostituyeron y que es rebelarse mi hermano en no hacer la voluntad de Dios ¿cierto? en no obedecer lo que el Señor quiere para nuestras vidas y le volvieron la espalda a Dios con mi hermano ¿cuántas veces muchos de nosotros le volvemos la espalda a Dios que el Señor los libre si no ha sido así pero muchas veces hemos recibido milagros del Señor muchas veces el Señor nos ha dado tantas cosas ¿cuánto el Señor a lo mejor ha sanado de COVID mi hermano? y a lo mejor en este momento a lo mejor están con gratitud en su corazón pero va a pasar el tiempo y a lo mejor después se van a olvidar de que el Señor los sanó se van a olvidar y se van a rebelar contra Dios contra aquel que un día le devolvió la vida contra aquel que un día le dio la oportunidad de vivir nuevamente porque si el Señor te sana es para su gloria y para que tú le puedas servir y le puedas trabajar mi hermano si no es para que nosotros nos quedemos en nuestra casa el Señor muchas veces de esta mesita nos ha tirado la oreja mi hermano porque cuando podíamos hacer las cosas no las hacíamos estábamos reveladas ¿cierto? porque si no hacemos la voluntad de Dios como dice aquí la palabra nos revelamos contra Él y conocemos al Señor y muchas veces gratitud en nuestros corazones pero así todos mis hermanos nos revelamos contra el Señor y dice que se prostituyeron y dice que siguieron a Dioses de los pueblos de la tierra a los cuales Jehová había quitado delante de ellos imagínese mi hermano cuánto Dios el Señor nos ha sacado de nuestra vida mi hermano y nosotros volvemos a lo mismo mi hermano volvemos y no nos damos cuenta que el Señor nos da una dos tres oportunidades muchas oportunidades mi hermano pero ¿sabe lo que dice la palabra del Señor? que aquel que vuelva atrás no agrada el alma de Jehová así es Señor y no lo digo yo mi hermano lo dice la palabra amén el impío no agrada al Señor así es Señor amén no le agrada bajo ningún punto así es ¿por qué? porque el Señor no tiene no tiene mi hermano relación con el pecado así es Señor amén el Señor es santo y tres veces santo dice la palabra del Señor amén que el Señor nos ayuda a poder entender mi hermano que con el Señor no se juega así es Padre que nosotros una vez que le recibimos aunque nos cueste mi hermano porque un camino siempre se dice a mi hermano que un camino de rosa con espinas cierto un camino que no es fácil que muchas veces llegamos heridos pero que dice que el que perseverara hasta el fin ese será salvo mi hermano aunque nos cueste mi hermano llegar así es Padre aunque nos cueste que el Señor nos ayude a no decaer a no volver atrás mi hermano sí Señor cierto que el Señor nos ayude porque que el Señor no me ayude a mí si el Señor me está hablando a mí mi hermano de que no voy a agradar el alma de él si me vuelvo atrás a lo que yo hacía antes bendito Dios el Señor el Señor tiene cierto usted tiene distintas testimonios cierto cada uno tiene distintos testimonios en su vida como decía mi hermana Lorena la otra vez el Señor lo sacó de todos de distintos lugares pero tú sabes de dónde te sacó el Señor y tú conoces tu vida mi hermano y a Dios nosotros no lo podemos engañar porque todas las cosas las saca la luz mi hermano por más que la queramos esconder debajo de las piedras mi hermano el Señor todo saca la luz y dice que ellos se prostituyeron ellos se rebelaron así es Padre cierto y dice que y fueron infieles mi hermano que el Señor los ayude porque nosotros somos infieles mientras que el Señor permanece fiel siempre así es mi Padre dice por lo cual Dios dice Dios de Israel excitó el espíritu de Bun rey de los asirios y el espíritu el espíritu de Tigán Pilicet rey de los asirios el cual transportó a los Rubenitas y Gaditas y la tribu de Manase y los llevó a Jalad a Bor y a Ara a Enriu Gozal dice hasta el día de hoy que el Señor nos ayude porque como le decía mi hermano hasta el día de hoy ellos tienen conflictos mi hermano la tribu de Israel con la tribu de Ismael hasta el día de hoy y así lo dice la palabra hasta el día de hoy dice aquí pero dice que que Dios dice excitó el espíritu de los asiros cierto o sea Dios incitó al rey de Asiria a que los a que los tomaran pues Dios porque todo el Señor lo hace mi hermano si como le insisto el enemigo nada hace sino la voluntad de Dios y fue la voluntad de Dios que el rey de Asiria tomara a los israelitas y los llevaran al cautivero mi hermana pero el Señor cierto tiene misericordia y en esta tarde nos habla mi hermano porque afuera está la Asiria esperando me está esperando está esperando que nosotros caigamos que nosotros nos revelemos afuera está la Asiria esperando mi hermano que el Señor nos aporase que el Señor nos cura nos dé ese sentimiento que sagratito nuestros corazones para que le podamos buscar para que podamos esperar en él para que podamos buscarlo en oración clamar a él como decía la palabra para entender mi hermano que la guerra no es de nosotros que tenemos que aprender a luchar pero con las armas de Dios con oración con clamor con ayuno como vemos mucho la borca cierto esperando en el Señor si tú tienes tú tienes prueba pásala en el Señor glorifica a Dios no le des la onda al diablo mi hermano porque todas las cosas pasan porque el Señor las permite todas las cosas mi hermano que el Señor les bendiga en esta tarde a lo mejor tuvimos problemas mi hermano con el internet pero todo lo que se ha hablado será para la gloria de Dios mi hermano el Señor nos habló hoy día cierto de oración de clamor de una guerra espiritual mi hermano pero aprendamos a esperar en el Señor aprendamos a como se llama a clamar a Dios a entender que la guerra no es nuestra mi hermano que la guerra es de Dios que aprendamos a pelear pero con él no solo porque solo no podemos hacer nada por mano si solo no podemos hacer nada el Espíritu Santo es el que nos guía es la sangre de Cristo la que nos cubre es el mismo Dios que va dirigiendo nuestros pasos mi hermano que el Señor los bendiga en esta tarde guarde esta palabra en su corazón mi hermano no se prostituya el Señor me hablaba a mí mi hermano primeramente a lo mejor sin querer yo me estaba prostituyendo espiritualmente mi hermano por algo el Señor me entregaba esta palabra muchas veces hacemos cosas mi hermano que no nos damos cuenta pero en su momento el Espíritu Santo te habla y te dice van mal así es Señor porque el Señor también habla audiblemente a tu corazón mi hermano te habla que el Señor nos ayude que el Señor les bendiga guarde esta palabra en su corazón porque el Señor hablaba mi vida mi hermano no son fáciles los caminos del Señor no son fáciles muchas veces nos cuesta mi hermano a todos nos cuesta pero todos lo podemos con Cristo todos lo podemos porque el nos fortalece que el Señor bendiga su palabra y que acequen la palabra del Señor gloria a Dios le damos la gloria al Señor gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios para siempre le pone por la palabra amén Rey del cielo amado Dios gracias le damos Señor amado por su palabra Padre bendito me enseñaste hermosa Padre bendito Rey del cielo Padre donde lo enseñaba Señor de esta guerra espiritual Padre amado Rey de gloria donde lo enseñaba que usted fue el Dios Padre bendito que lo sacó Padre bendito de toda esclavitud de todo lo malo que multiplicó Padre amado todas las bendiciones en nuestras vidas Padre Santo Rey de gloria gracias Padre también lo enseña Señor que no tenemos que prostituirlo Padre Santo Rey de gloria porque la mano de Jehová está en nosotros Papito amado Rey de gloria gracias Señor que su palabra quede en nuestras vidas y así en la vida de nuestros hermanos Papito amado gracias Señor bendiga mi hermana Padre bendito Rey de gloria bendiga este mensaje Señor amado que haya dedicado Señor a esos corazones Papito amado Rey de gloria que están a través de Facebook Padre bendito Rey de gloria Padre amado usted lo habla de una manera de otra Papito amado Rey de gloria dice que usted habla tiempo y fuera de tiempo Papito amado que podamos estar en oración que podamos estar en ayuno Papito amado que podamos Señor buscarlo a usted en espíritu y en verdad Papito amado día a día Padre Santo gracias Señor por su palabra Padre bendito gracias Señor porque usted habla mi vida Papito Santo Rey de gloria mi alma le alaba le bendice bendiga mi hermana Señor que dé el mensaje bendiga a los hermanos que han escuchado este mensaje bendiga mi hermano el día mi hermana Lorena mi vida Señor amado Rey de gloria llénalo de su gracia de su poder Señor amado usted lo habla día a día Señor amado Rey del cielo y en este tiempo Papito amado cual más cual menos se está prostituyendo Dios de gloria líbrelo usted Papito amado acorácelo cuídelo Señor Rey del cielo por favor te lo pedimos mi Señor gracias Padre le pedimos esa bendición grande de nuestra vida Señor amado esa que proviene de los hartos Señor que es la del Padre Hijo y Espíritu Santo Amén Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios para siempre para siempre que Señor les bendiga a todos los que están conectados mi hermanita Lorena Amén va a ir dándole saludos porque es el único saludo que tenemos en este momento así que Señor la bendiga mi hermanita Lorena Amén Dios les bendiga mi hermanito acá tenemos algunos saludos lo poquito que alcanzamos a recuperar gracias a Dios se conectaron algunos hermanos Amén que el Señor les bendiga Amén nuestra hermana Beatriz dice Amén yo creo en mi Padre Amén así Señor gracias Padre por hablarme Amén así será espera que usted haga todo confío en usted Amén así es mi hermana Beatriz que confiar en el Señor no más mi hermana el Señor todo lo hace perfecto aunque muchas veces no comprendamos sus propósitos sabemos que todo lo bueno y lo malo nos viene a bien a los hijos de Dios Amén nuestra hermana Paula nuestra hermana Andrea confirman la palabra Amén así es Señor ahí nuestro hermano Euson Alberto nos está saludando Dios le bendiga a mi hermanito Euson Amén Dios le bendiga grandemente ayúdame Señor dice nuestra hermana Paula así han ido confirmando nuestra hermanita Betty dice no no Padre mío si libre me ayúdeme no permita Padre amado me imagino que es para que no se no se aparte de los caminos mi hermana quien ama al Señor mi hermana mi hermano no se aparta de los caminos sabemos que que viene en prueba mi hermano pero cuando uno conoce el amor de Dios es imposible apartarse porque el amor no traiciona mi hermana mi hermano el amor es fiel y tenemos que ser fiel al Señor independiente de las pruebas que vengan y cuantas veces decaigamos tenemos que levantarnos con la fortaleza del Señor bendito Dios para siempre los hermanos confirmando por ahí está nuestra hermana Verónica cabadilla de calama amén amén dice mi hermana Verónica Dios le bendiga a mi hermanita Verónica firme y adelante mi hermana nuestro hermano Gustavo nuestro pastor Gustavo dice amén amén gloria a Dios confirmando la palabra nuestra hermanita nuestra hermanita Pati dice gracias Señor por hablar a mi vida Dios le bendiga a mi hermanita Pati ella fiel al Señor siempre a pesar de sus dificultades siempre está presente en las cosas del Señor sí Señor amén hermosa alimentación Dios siempre nos habla a nuestra vida gracias Papito amén gracias Señor por hablar a mi vida nuestra hermana Andrea Verónica abadilla dice Dios les bendiga mis hermanas hermoso mensaje saludo a mi hermana Lorena y mis hermanas Dios le bendiga a mi hermanita Verónica ya pronto vamos a estarnos viendo ahí en calama y si no es en calama será acá la estamos esperando como dijo mi esposito en la predicación de ayer acá hay casa y hay un corazón dispuesto a recibirlo con harto cariño Juan Manuel Zúñica Ponce lindo verlas adorando al rey de reyes hermana Margarita saludos cariño Dios le bendiga a mi hermano Juan Manuel ahí está nuestra hermana Margarita saludando a Juan Manuel mi hermana Margarita lo conoce amén que Dios les bendiga grandemente grandemente mi hermano esos son los saludos que hay por el momento amén que Dios bendiga nuestra hermana Lore y vamos a alabar al Señor con mi hermana ¿con qué la vas a hermana el día? ¿no tienes ni una? no día de victoria amén ¿cuál es? 273 bendito Dios la que me gusta la que me gusta amén me gusta amén 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 ¡Gracias! 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 Ya no está la venida del Señor, ya no más dolores, ya no más afán. Con Jesús triunfó el amor, en la nube se vea, en aquel día llena. Cristo es salvado, muy pronto volverá. Por aquellos que amó. Amén. 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 Señor les bendiga. Dios les bendiga a mis hermanos. Amén. 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 Dios bendiga a nuestro hermano Rodrigo Cisterna de Calama. Nuestra hermana Paula Fernández también manda unos stickers adorando a Dios. Nuestra hermana Paula Fernández manda stickers ahí bendiciendo a Dios. Nuestra hermana Beatriz también manda unos monitos ahí. Y victoria así dice nuestra hermana Beatriz. Nuestra hermana Beatriz dice amén, amén. Dios bendiga. Amén. Que el Señor bendiga a todos nuestros hermanos que de verdad estuvieron conectados ahí. Que no ayudaron en el clamor. Amén. 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 escuchando la palabra del Señor y el Señor bendiga a todos los hermanos que están conectados del norte, del sur o del centro, cierto se conectan de allá a Argentina también así que que el Señor les bendiga a nuestra hermana Marisol también de allá de Rapén de Litueche, que el Señor les bendiga a todos mis hermanos, que el Señor bendiga a nuestros pastores y también a darle la oportunidad a nuestra hermana Lore, para que esté saludando ahí que está detrás, así que el Señor bendiga a nuestra hermana Lorena Dios le bendiga a mi hermanito amado y aprovechamos esta oportunidad para darle las gracias al Señor por todo lo que ha hecho como dice mi hermana Lore, lo bueno y lo malo porque con eso vamos aprendiendo pues mi hermana, estamos en un camino en donde el Señor nos quiere perfectos nos quiere con nuestro traje limpio sin mancha y sin arruga y como vamos a lavar el traje mi hermana, como lo vamos a limpiar si tenemos que trabajar tenemos que sufrirla mi hermana, entonces solo así mi hermana vamos a llegar a la victoria que el Señor sea ayudándonos que el Señor sea bendiciándole a cada uno de ustedes sabemos que hemos tenido problemas con los celulares pero ha sido de gran bendición la palabra que este día nos ha traído el Señor que el Señor nos siga bendiciéndole que nos siga ayudando y aprovechamos de decir para si hay alguna almita nueva este es el Ministerio Apostólico Pentecostal de Cristo que es dirigido por nuestro Pastor Juan Acosta y nuestra Pastora María Hernández que nos tiene que estar viendo Dios le bendiga a nuestra Pastora Amada mañana tenemos servicio mi hermano a las 7 de la tarde nuestro hermano Marco Astudillo con su esposita Noemí Acosta y sus chiquillos los Levitas los 5 Levitas que Dios les bendiga les fortalezca a las 8 y media de la noche tenemos nuestro Pastor Gustavo con nuestra hermanita Ruth que Dios les bendiga grandemente así que ahí vamos a estar pendientes de los servicios mi hermano para que no se los pierdan la lamparita hay que llenarla todos los días todos los días tenemos que luchar por la salvación de nuestras almas así que el Señor les ayude y que Dios les guarde grandemente Amén Amén el Señor bendiga ahí es nuestra hermana Lore siento que tiene alto trabajito que el Señor la ayude también está pasando la prueba cierto pero el Señor es poderoso para sacar en victoria a su familia Amén vamos a orar por la petición de oración mi hermano vamos a orar por el cuaderno de las dos chicas también Amén ahí en el cuaderno de las Dorcas mi hermana todas las peticiones de oración que ustedes escriben ahí en Facebook mi hermana las va anotando cierto así es y después las muertes en el grupo de WhatsApp de las Dorcas y nosotros estamos orando hay peticiones de oración por cáncer mi hermano por depresión hay peticiones de oración por por cómo se llama por crisis de pánico Amén por convertimiento de hijos de esposos mi hermano por la verdía de los hijos hay una cantidad de peticiones mi hermano por lo cual la hermana Dorc oramos siempre por ese cuadernito también vamos a orar por la familia de mi hermana Lori vamos a orar por nuestros pastores también y así por todos mi hermano los que necesitan oración muchas veces a lo mejor no nos nombramos de uno mi hermano porque son muchos Amén pero el Señor conoce ese cuadernito conoce cada petición de oración y conoce esos corazones de mi hermana así que les bendiga mi hermana Margarita bendito Dios en la oración mi hermana Amén 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 Sea, Padre amado, crisis de pánico, sea cáncer, sea erguido, lo que sea, papito amado, rey de gloria, de enfermedad, Señor amado. Oramos por ello, papito amado, rey del cielo. Padre amado, nos dejamos en sus manos, mi Dios de gloria. Usted conoce los corazones, usted conoce las peticiones, papito de rey de gloria. Padre amado, oramos por ese cuaderno, Señor amado, rey de gloria. Que hay muchas peticiones de diferentes formas, Padre amado, rey de gloria. Haya angustia y dolor, Padre amado, rey del cielo. Padre amado, hay pena, Señor amado. Hay tantas cosas, papito santo, que solamente usted, Señor, Padre, puede, Señor amado, solucionar, Señor amado. Porque dice su palabra y es muy clara, Señor amado. ¿Habrá algo imposible para Jehová? Nada, Señor, porque usted, rey del cielo, rey del cielo, creador del cielo y de la tierra, papito amado. El creador de nuestras vidas, Señor amado, rey de gloria. Yo una vez aprendí, papito amado, que usted tiene, Señor, una cajita, Padre amado. Que usted la tiene con riñones, Señor amado. Que usted la tiene con corazón, papito amado. Que usted la tiene con pulmones, Señor, con hígado, con páncreas, Padre bendito. Señor, rey del cielo, usted tiene esa cajita con muchas cosas de nuestro cuerpo. Porque usted los creó, usted lo hizo, Señor amado. Bendito Dios, Señor, Señor. Usted sabe lo que hace falta en nuestro cuerpo, papito amado, rey de gloria. Padre amado, pedimos por todos los enfermos, Dios de la gloria. Todos están en sus manos, Señor amado, rey del cielo. Sea usted obrando en cada uno de ellos, papito amado. Sea usted obrando en nuestras vidas, papito santo, rey bendito. Gracias por la oportunidad, Señor, que nos da por pedir, Señor amado. Por todos nuestros hermanos, por todas las peticiones de oración, papito amado, rey de gloria. Padre amado, lo único que se desfile, papito amado, que soñes la victoria, papito amado, rey de gloria. Gloria a Dios para siempre. Papito amado, Padre bendito, que usted todo lo creó y usted todo lo hizo, Padre amado. Que no hay nada imposible, Señor, para usted, lo que es imposible para nosotros. Que no está a nuestro alcance, Señor, pero sí al alcance suyo, mi Señor amado, rey de gloria. Gracias, Señor, por esta oportunidad que nos da, Señor, de pedir por cada uno de los enfermos, por el angustiado, por el triste, por el alcohólico, por el drogadicto, Señor amado, rey de gloria. Tanto en sus manos, mi Señor, los hospitales de norte a sur, papito amado, rey de gloria. Gracias, Padre, gracias, Señor, por esta oportunidad de orar, Señor amado, por cada uno de ellos, mi Dios de gloria. Bendígalos, Padre amado, rey del cielo, Padre. Para usted nada es imposible, mi Señor amado, rey de gloria. Gracias, Señor, gracias, Padre, gracias, porque usted es bueno para siempre y por siempre, Señor. Son sus misericordias, dicen que son de la eternidad, de la eternidad, Señor. No tiene fin, Padre amado, rey de gloria. Recién usted nos decían la palabra, que usted nos saquen victoria, Señor amado. Que usted nos ayude a pelear esta guerra, Padre bendito, rey de gloria. Pero que no se nos olvide, que tenemos que ser agradecidos, papito, Señor. Gracias, Señor, le pido, Padre amado, que usted bendiga nuestras vidas y nuestros hermanos, nuestros pastores, papito amado. Todos los dejamos en sus manos, papito amado. Amén, Señor. Gracias, Señor, Padre amado, en nombre de Jesús, Señor amado. Y bajo la bendición del cielo, que es la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén, 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 Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para siempre, que el Señor bendiga a todas las personas. Amén. Este conflicto, mi hermano, confía en el Señor, que dará en su perfecta voluntad, mi hermano. Así que que el Señor le bendiga, le damos la gracia al Señor. Amén, Padre amado. Por habernos dado la oportunidad, mi hermano, de poder estar aquí, en la casita de mi hermano. Que el Señor bendiga esto dar, que el Señor les bendiga grandemente, tanto en el Espíritu Santo, como en los securarios. Amén, Padre amado, que el Señor les multiplique, que el Señor guarda los niños de mi hermano. Amén, Padre amado. Y que el Señor bendiga a todos los hermanos que estuvieron conectados, guarde la palabra. Amén. 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 Amén, mi hermano. Dios les bendiga a los varones conectados por su apoyo a las dorquitas. Todos. No sé cuándo se lo corte. Todos unidos en Cristo. Sí, gracias, hermanito, a los varones que están conectados. Dios les bendiga grandemente por estar siempre ahí presentes. Que sea la clase de dorquita no significa que no puedan escuchar palabras los varones también. Sí, es necesario que nos llenemos día a día. Dice, amén, mi hermanita, solo una guerrera para la palabra. Buenas noches, mi hermanita Lorena Godoy. Buenas noches, mi hermanita Betty. Dios les bendiga. Prepárense, prepárense las nuevitas porque igual les vamos a hacer la invitación aquí a nuestra casita. Humilde, pero con un corazón llenito del Señor para poder recibirla a mi hermana. Mi hermano Rodrigo de Calama dice, amén. También estaba esperando al hermano Rodrigo con su esposita Verónica. Que ya cualquier ratito, mi hermanito, le hacemos la invitación de una fecha exacta para que puedan venir a gozarse con nosotros. Así es, señora. Acuérdense que tenemos el matrimonio de la hermanita Patricia con el hermano Carlos. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga a mi hermanita Paula. Dice, hermanita Lorena, yo aquí estoy conectada con mi hija Paula por mi teléfono. Se corta. Dios les bendiga a mi hermanita Paula. Saludo a toda su familia allá en Antofagasta. Mi hermana Juana. Que Dios les bendiga grandemente. Nuestro pastor Gustavo dice, saludo a todas mis hermanas guerreras de Cristo. Firme y adelante. Amén. Amén, pastor. Dios les bendiga. Les fortalezca día a día. ¿Qué tal? El pastor Gustavo. Dios les bendiga. La hermana Verónica. Dios les guarde, mi hermana. Las quiero mucho en el amor del Señor. Mi hermanita Verónica. Ahí está la hermanita Margarita con la hermana Lore. Ahí las conoció. ¿Ve? Dios les bendiga. Dios les bendiga a mi hermana. ¿De dónde ella? De Calama. No. Venga, cuando quiera nomás mi hermana. Acá las puertas van a estar abiertas. Ya. Dios les bendiga. Vamos a contar una alabanza. Amén. Que se bendiga a los hermanas. El Señor en algún momento, mi hermana, y a todos los que están conectados. Nosotros somos altas dorquitas para la gloria de Dios. El Señor en algún momento nos va a permitir juntarnos. Amén. Así es. Yo también. Para poder bendecir. Y a la hora del nombre del Señor. Bendito Dios. Y nos vamos a poder abrazar. Así es. Sin mascarillas. Y que nadie nos diga nada. Amén. 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 Que Dios les guarde. Vamos a alabar al Señor. Por la última alabanza, mi hermana. Amén. Y usted goce ahí en su casita también, por mi hermano. Dios les bendiga. Dios. Amén. 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 Vale. No alcanzo a comprender lo que Dios perdió. Amén. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!